¡Eso! Con un trago de guaro yo me siento mejor Con un trago de guaro yo me siento mejor Para hablarle a las mujeres con razón y más valor Para hablarle a las mujeres con razón y más valor Bueno y ahora todos a bailar en el chinamo Bien socadito y apretado Bailando los chinamos sin pensar Esta lenta noche va a terminar Hay que en mi botella y más cerveza Para la ronda de esta mesa Hoy con mis amigos en esta fiesta Todo dará hasta que amanezca Bailando y disfrutando de la buena música Las más calientes cumbias caribeñas Bailando que bailando que bailando que bailando Bailando que bailando que bailando y fullando Y con la cintura negra Muévelo, muévelo Sabroso Y un saludito caribeño Para DJ Italeno Y ahora nos vamos a ir al ritmo de los cimbales Eso, sacúdelo, menéalo, siéntelo Quiébralo, quiébralo, quiébralo Con un trago de guaro yo me siento mejor Con un trago de guaro yo me siento mejor Para hablarle a las mujeres con razón y más valor Para hablarle a las mujeres con razón y más valor Bueno y ahora todos a bailar en el chinamo Bien socadito y apretado Bailando los chinamos sin pensar Que esta lenta noche va a terminar Hay ganas de botella y más cerveza Para la ronda de esta mesa Hoy con mis amigos en esta fiesta Todo dará que amanezca Bailando y disfrutando de la buena música Las más calientes cumbias caribeñas Bailando, que bailando, que bailando, que bailando Bailando, que bailando, que bailando Bailando, que bailando, que bailando, que bailando Bailando que bailando que bailando y fuyando Eh, sacudalo ¿Y estuvo con todos ustedes? Belgi, Solano Con puro sabor, sabor Bailando que bailando y fuyando Bailando que bailando y fuyando